Silvia Navarro Silvia Navarro, fue una de las actrices que acudió a realizar casting para este proyecto, y aunque al final no quedó seleccionada, dijo, fíjate que me hablaron para hacer casting para el piloto, pero ya no se me dio, de hecho, sé que ya se decidió que irá. Otra actriz y de buena fuente sé que ya tienen a todo el elenco, es un proyecto padre, Navarro reiteró que, a pesar de no ser parte de esta telenovela, considera que será muy exitosa, aunque le hubiera gustado integrarse porque sin duda este hubiera sido un reto. Y aunque todavía no la anuncian formalmente, la gente ya tiene expectativas sobre esta historia. Gracias por ver el video.